América Latina, vamos directamente hasta Colombia para hablar del ministro de Tecnologías y Comunicaciones, quien hoy afirmó, lo dijo en una conferencia de prensa, que va a presentar un proyecto de ley ante el Congreso y este proyecto va a establecer, entre otras cosas, el control sobre el uso de la inteligencia artificial. Tenemos un informe al respecto de esto, quiero que lo miremos juntos adelante. Ministro, sobre esos proyectos, sobre ese proyecto de inteligencia artificial, cuéntenos un poco más de detalles, ¿qué van a tener? Este proyecto lo que buscamos es que sume todos los proyectos de ley que hay, fundamentalmente principios y valores, porque los principios no pasan de tiempo, no pasan de moda, que tenga un análisis de riesgos, cuáles son los riesgos sobre los cuales tenemos que proteger la inteligencia artificial, y seguramente algunos riesgos, por ejemplo, como armas o como temas que dañen los derechos humanos de las personas, pues van a estar prohibidos, otros van a estar permitidos. Importante es decir que lo que queremos es un proyecto de ley que incentive la innovación y que vuelva a Colombia un país líder en inteligencia artificial y no sólo que la prohíba. Entonces, el proyecto de ley va a tener valores y principios, algunos niveles de riesgos y otros temas sobre los cuales lo que queremos ya no es tanto regular, sino promover la inteligencia artificial. La idea es que los colombianos se sientan protegidos en sus datos y tengan una protección por parte del Estado. Ministro, sobre Argelia, ¿cómo van los avances de acuerdo a los compromisos que hizo el gobierno en su visita a Argelia? Pues el gobierno está muy comprometido. Ayer en el Consejo de Ministros hablamos largo de ese tema, no puedo dar detalles por la reserva del Consejo de Ministros, pero sí puedo decir que con el liderazgo del presidente estamos cada ministerio empezando a desplegar nuestra oferta institucional. En el caso del ministerio vamos a conectar todas las escuelas de Argelia, especialmente la desplateado, y vamos a estar en los próximos días entregando computadores para incentivar nuevamente la escolarización de los estudiantes, que muchos de ellos no están estudiando por razones de violencia, por razones de situaciones económicas y por las amenazas que hace la Carlos Patiño de no dejar estudiar a los estudiantes en esa zona. Entonces vamos a ir con el general Rodríguez en una acción que consideramos una acción cívico-militar.